Asientos individuales Aprendiendo a vivir Sola despacio, deprisa, pero sin ti Y voy andando por la vida como alguien más Y si la gente no me mira, ¿qué más me da? Camino despacio, deprisa, por la ciudad La calle es larga y cuesta arriba, pero hay que andar Los besos de los bancos públicos de Yohasa Quedaron lejos de mi tiempo para mi bien ¿Y qué importa si es primavera o anocheción? Si llueve o si relámpaguea, si al fin soy yo Mi canto no es triste ni trágico y en mi canción No hay una sola nota lánguida que hable de dos Asientos individuales ¿Qué importa si se va muy bien? De ti solo quedó la música Te jura, te jura, te jura, te jura Gracias por ver el video.